Esta muchacha, Mariana, dice que cuando ve estos canales de TV Compras, enseguida comprende que se trata de alguien que le quiere vender, pongamos por caso, un rodillo para pintar el techo sin escalera, o sea, con un palo largo, ponele, qué sé yo. Ahora hay una juguera que usted pone una alpargata y sale jugo de la alpargata. Bueno, todas esas cosas. Y dice que ella descubrió, que por mucho que uno descubra, que por mucho que uno advierta que eso es banal, lo sigue viendo. Y pregunta si no hay alguna técnica de hipnosis para que uno, para explicar esta pertinencia. Yo creo que es lo del vendedor ambulante, que es la promesa de algo más, ahora viene algo más, algo más, algo más, y como última oferta, si usted llama ahora, algo más. Y además, otra cosa más, y así. Y no termina, dura como 10 minutos. Siempre se va remitiendo a algo que va a suceder. Que va a suceder, y nunca sucede. Nunca sucede, o sucede de un modo insatisfactorio. Sí. Tiene razón, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Sí, y crear la ilusión en la gente, en todos nosotros, de que necesitamos algo que no tenemos. Y esto es muy profundo. No puedo desarrollarlo yo, pero hay especialistas que lo pueden desarrollar muy buenos. Puede ser, puede ser. Yo cada vez que veo eso, me convenzo de que necesito efectivamente un lujillo. No, pero es iludor. Para pintar sin subirme a la escalera. No lo necesita, pero el aviso está de tal forma... No lo necesita. ...de una escalera, señor. Estructurado, el aviso está estructurado para... No, pero te digo que cosas que no necesito, tuve deseo de comprar. A ver. Hay una cosa que raspa y saca la pintura y deja la madera al aire. Oh, qué lindo. Como una... Como una garlopa. Algo, no, pero tiene la forma de una rueda que gira... Ah, como un taladro, pero tiene la lija, la lija giratural. No, no tiene una lija en este caso. Tiene especie de finos tentáculos de alambre, muchísimos. Sí. Que giran a toda velocidad y a golpes de esos tentáculos... Van descascarando la pintura. Se va descascarando la pintura. ¿Y tiene mucha pintura para descascarar en su casa? No. Claro, absolutamente nada. ¿Saben para qué está bueno decir...? Pero por ahí viene una mina, por ahí viene una mina a visitarte, y uno sabe de qué hablarle. Y dice, mira el descascarador que tiene. Y le entras a dar a la mesa. Es notable, ¿no? Y que no lo agarre con picazón, ¿no? Para rascarse, pero te quita la piel. No, le deja el hueso, la columna vertebral al aire, le deja. Bueno, eso llegué a pensar que necesitaba. ¿Sabe otro de los productos que hay muy lindos para, si usted lo visita una dama, para alardear? Son las flores que vienen en rodillo. ¿Flores en rodillo? Vienen en un rollo de pasto con flores. Usted lo va abriendo, lo va desplegando en su jardín, y le van creciendo las flores, y es un camino. ¿Son flores artificiales o verdaderas? Bueno, ahí dice que son verdaderas. Ah, no sé. ¿Como un rodillo de pasto y flores? Sí, porque está todo gustando. ¿Están utilizando los famosos panes de pasto? Sí, claro. Después de todo es posible. De eso también necesito. Bueno. Y de dos. Y los aparatos para sacar músculo. Hay otra cosa. Porque es siempre distinto. Uno se compra uno, yo me compré uno. Sí, sí. Y enseguida empezaron a salir mucho mejores. Y para hacer la propaganda decían que el que tenía yo era una porquería. Sí, había un tipo tirándolo. Sí, un tipo tirándolo. Basta de... ¿Cómo basta? Decía yo, vente, es el que tengo yo. Y te vendían otro. Más barato, mucho mejor, y los tipos tenían más físico. Pero de eso me compro. Qué inoportuno fue el comprar. Pero ¿cómo pudo haber comprado el viejo? Si no se lo... Hubiera esperado un poco más, me dicen mis familiares. Que se quejan de mi ansiedad. ¿Viste? Hubieras esperado. Hay uno que directamente usted saca músculos sin moverse en su casa. Tomando cerveza, comiendo maní. Ah, sí, el sillón ese que le hace todo. Directamente por impulsos nerviosos. Pero había uno. ¿Cómo se llamaban las máquinas esas? La otra vez lo preguntamos. Había incluso gimnasios que eran así. Que daban... ¿Cómo era? ¿Gimnasios sin esfuerzo? No, no, eran unas máquinas. Vos te acostabas en la máquina y la máquina sola te levantaba y te bajaba más o menos un millón de veces, calculo yo. Como esta. ¿Cómo que se le bajaba más o menos un millón de veces? Primero te depilaban y después te ponías en unas máquinas y te bajaban acá. Y vos no tenías que hacer por eso. Involuntamente. Uno no hacía nada. Nada, no hacía nada. Tampoco daba ningún resultado, pero uno creía que sí. Bueno, esto uno lo ve mediante impulsos eléctricos, activa músculos. Es como una faja que te ponés, que viene con unas cosas eléctricas. Electro 2. Y yo le voy a ponerle en el estómago y te hace todo lo... Sí, sí. Y usted está comiendo... Te dibuja todas las rayitas acá. Está comiendo una cacerola, buceca... Y mientras tanto te viene la máquina. Y tú le dices que ponga... Ahora, lo que a mí me asusta, yo lo vi eso, pero es eléctrico, eso lo tenés que enchufar. Y da si en una de esas tiene un cable pelado o algo, y vos estás ahí tranquilamente diciendo ¡Ah! Una hora más y ya voy a hacer como Charles Sattler y te pulminaste. Y sí, además si usted es de transpirar, es muy peligroso. Pero eso no te hace transpirar, ahora que pienso. Claro, porque usted no se esfuerza a nadie, pero entonces ¿cómo le crecen los músculos? Al músculo, le da electricidad como una rana. Activa el músculo involuntariamente. Uno está con la cabeza en otra cosa, no está pensando en el músculo. El músculo solo, como el sapo cuando en la clase de biología le mueve las patas con electricidad. Ahora, si el sapo está haciendo el ejercicio, él no lo sabe. Ahora, si uno está en otra cosa, como usted dice, también es peligroso de pronto levantarse, porque se tiene que ir a trabajar e irse con los cables colgando con todos los enchufes. Es peligroso de gente que sí que se van con todos los enchufes. Se toma el colectivo con los enchufes. Ha pasado cosas terribles. O la mujer que por ahí anda en busca de un abrazo o algo así, se le sube encima al tipo y el tipo está todo enchufado y la mujer empieza a que se fulmina por todas partes, ¿no? Sí, además por ahí hay que ponerle alargue. Usted sabe que yo una vez me compré, pero no en eso de televisión, sino en vendedores ambulantes de estas cosas que uno dice, no necesito, igual la compro porque me atrajo, unos moldes de huevos para huevos. Yo sabía, su señora me contó. Que usted hace el huevo frito con forma de estrella. ¡Qué extraordinario! Con forma de corazón. Una idea extraordinaria. Me lo presta. Me lo presta porque voy a invitar a una mena a comer. Y yo lo único que sé hacer es un huevo frito. La mena llega, mirá, madamea, le digo, cocinó estos huevos para ti, una estrella. ¿Qué le parece? ¿Quieres otro, madamea? ¡Fua! Una media luna. ¡Claro! Cuadrado, uno cuadrado. Mirá, cuadrado, amor mío. No, si puedo esto, el que puede lo menos, puede lo más. Sí, pero la decepción fue total porque... No funciona. Se iba el aceite, el huevo, por abajo también la clara del molde. Entonces había como que recortar después. Ah, bueno. Con una tijera recortándose los huevos. O presionar. Diciendo, esperá, madamea, que ahora voy. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada. No, tenía que presionar el molde para que el huevo no se salga de cauce, ¿comprende? El molde. Ah, yo creo que lo recortaba. Y por ahí su mujer le tira la bronca, pero dice, ¿quién anduvo cortando huevos con esta tijera? Qué horror, ¿eh? Pero me encantó. Son muy lindos, pero no es del todo... No funciona todo bien. No funciona. No funciona todo bien. Había uno que yo vi que era, así como había un rodillo con palo largo para pintar desde abajo, había también un agarrador de cosas altas. Ah, sí. Con una pieza de gatillo. Con un gatillo. Y abre una pieza. Con una mano mecánica. Allá arriba. Y vos querés agarrar en un negocio, ponerle bien un tipo que te dice, deme aquella pintura que está allá. Momento. No, 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 no. Y agarrar. Sí, pero ojo, porque después se envicia y quiere agarrar todo con él. Todo, todo quiere agarrar. Entonces se pone lejos de cosas que tiene cerca solo para agarrar con eso. Sí. Yo tenía un panadero, amigo, que a él le habían enseñado a usar la pinza para... Ahora directamente se cubre el nailo. No, bueno, para elegir la factura. Para elegir la factura, porque quedaba... Con la mano, ¿cómo? Meté el hogar, fui agarrar con la mano. Ahora no es fácil agarrar cosas con una pieza. No. Pero este muchacho se hizo diestro, lo tuvieron dos meses con la pinza y la mano. Y después ya se acostumbró a agarrar cosas con la pinza. Y salía con la novia... Pero, ¿cómo? Que llevaba la pinza. Y la acariciaba con la pinza el panadero. ¿De qué era ese perita? Y le agarraba la pera con la pinza. Y le dejaba la crema pastelera pegada. Y todo así. Y todo así. Mi vida. Ahora, ¿vió que ahora las panaderías son autoservice? Uno se sirve la factura, todos tienen pinza. Eso no me gusta, porque hay gente... Agarra una, se arrepiente. El arrepentimiento es sucio en una panadería. No, yo le tengo... Tiene que haber un cartel que diga que agarra, agarra. No. Factura agarrada... Comprada. Comprada, ya está. No la podés devolver. No, lo que es difícil, uno pasa un mal momento separando la medialuna y saca la tira de medialuna que están todas pegadas. O a veces saca media, medialuna. Hace fuerza y no se despega, sino que se rompe. Y uno entonces la cambia por otra. Porque uno también es mezquino. Para mí, con esta moda del autoservicio, que hay muchos rubros donde se implementó el autoservicio, el único rubro donde funciona muy bien es en el de farmacia. ¿Cómo farmacia? Por ejemplo, désele inyecciones de mí. No. Hay farmacias tipo supermercado, con pasillos, góndolas, uno va a colocar... Sí, efectivamente. Y se carga todo lo que uno quiere. Sí, señor, cogí el medicamento. Que antes era... uno tenía que pedir todo. Me da un polvo pédico el tipo que decía, ¿qué tiene hongos en los pies? Claro, tiene razón. Ahora, uno mete las cajitas comprometedoras entre dos cajas de caramelo. Sí, pero después llega... Una caja de caramelo, una crema de higiene, no sabés para qué, de la marca allá donde te dije, y después una caja de algodón arriba. Está para todo. El tipo dice, pero el tipo de la caja también. No, pero no tiene que... Le dice, qué sé yo, ¿qué es? El de los raros a patas. Y lo pone ahí arriba. No, usted quiere ocultar y peorla. La chica le dice, Marta, ¿tenés el código de esto? Sí, el código de esto lo sacó. ¡De esto! Fíjate que está allá. ¿Pero este cuál es? ¿Este es el premio o el gol? Y uno aclara, dice, es para un primo. Se puede apurar, muchachos, le dicen en la cola, y así es peor. Claro. El tipo dice, el código de las enemas. Pero a mí me parece que el hecho de pedir todas estas... Porque uno cuando pide un remedio, y un remedio para uno... ¿A usted le avergüenza pedir remedio? Sí, habla de que uno tiene una falla. Sí, yo hay cosas que... Hay algo que... Hay enfermedades que las vengo sosteniendo, nada más que porque me da vergüenza pedir el remedio. Sí, sí, sí. Imagínese. Porque el tipo se entera cuando uno le pide. En cambio, si está en la góndola, uno mete ahí el anonimato total. Y no puede uno ir por ahí con una capucha. Dice, no es un asalto, le dice acá a la tienda. Que vengo a comprar una cosa... Íntima. Íntima, dice que... En una picazón. Me pica de tanto usar capucha. Mire, ya vino la semana pasada con la capucha. Yo no le puedo seguir vendiendo en esta condición. Pero señor, yo soy amigo de él. Viene con la capucha para no llamar la atención. No, pero no quiero llamar la atención, señor. Después yo lo pedí en mi casa por el delivery. Y me gritaban por esa guagua. ¡Ya llegó esta cosa! Si ya sabemos lo que lleva. Lleva de a dos, de a tres, de a cuatro. ¿Por qué no lleva el pack grande? Sí, porque no. Tengo la esperanza de curarme. Pero yo no estoy de acuerdo. Pero a mí parece que en la panadería funciona bien eso. En la panadería funciona bien, sí. ¿El autoservicio? Porque el tipo de la panadería nunca acierta lo que uno quiere. Es verdad. Dime esa que está ahí. Agárrala de al lado. ¡No, esa no! Aparte es difícil. Hay una cantidad, una variedad de facturas. Que uno conoce las tradicionales. Medialuna, vigilante. Y después hay unas como naves espaciales. Que no le gustan a nadie. Que no se sabe qué son. Pero en cuanto uno deja de ordenarle... Sí, sí. El tipo sigue. Y te da esas. Esas que tienen una crema verde. Hay una que es como una especie de porción de símil chocolate. Que es rejunte de toda la factura vieja. ¿Tiene pretensiones de brownie? Sí. No las quiere nadie. Que pesa medio kilo cada una. No las quiere nadie. Esa es loco. ¿Por qué no me da una medialuna, vigilante, tortitas negras, pan de leche, bola de fraile? No. Bien. Así que yo creo que está bien. En la panadería que cada uno leja lo suyo. Pero hay mucha suciedad. Y la gente tose todo el tiempo arriba de la factura. Voy a hacer una denuncia. Hay gente que se come la mitad. ¿Ahí mismo? Ahí mismo. Que le mete un mordiscón, aprovechando que nadie te mira, y la vuelve a poner. Del otro lado, que se ve la parte... Ya, la parte redonda, ponele una bola de fraile. Se come la mitad y la deja ahí medio acomoda y sigue. Después va vos, oye, ¿cómo? Y eso es un asco. Y bueno, pero discúlpenme, no será usted de los que comen la factura. Porque... Algunas te están invitando, te están invitando. ¿Eso vigilante largo? Oye, yo me como la mitad y lo dejo ahí. Sí, pero me lo deja todo sacramento. ¿Vale inventaron una factura que es como una especie de tira larga de masa que no tiene nada? En forma de tirabuzón. No es ni siquiera un vigilante, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Gricín? No, señor. No, son cosas que no... Es algo dulce. Una porquería. Es algo fallado. Es como un vigilante súper estirado. ¿A usted no le parece que cada cosa que se modifica en estos tiempos, no? Es para peor. Cuando parte de... Si no lo digo por retrógrado. Pero, por ejemplo, cambian la forma de atender en un negocio. Sonaste. Es para peor. Después le voy a presentar algunos ejemplos. Está muy bien. Este... Cambian algo, sonaste. Cambian la parada del colectivo, es más lejos. Bueno, todo, dice usted, todo, todo. En general, últimamente, cada cambio que se resuelve, especialmente si viene desde un ámbito empresario hacia el consumidor, es peor. Cambiamos la forma de cobrarte la prepaga. Sonaste. Tenés que ir vos. Es verdad. Cambiamos el régimen. Tenés 20 servicios menos. Yo lo que noto con esto de que decían de las facturas y también pasan las galletitas, de los cambios, todo en lo dulce es más dulce y lo salado es más salado. Claro. Y bueno, porque uno es insaciable, mi interpretación. Sí, pero esto es muy imparagoso. Si usted se acostumbra a lo dulce, siempre va a querer más, más, quiere más, 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 y chau. Ya llega un momento en que usted está ahí chupando miel. Porque las galletitas dulces son cada vez más dulces. Había una chocolatada famosa, la del conejito, que ahora es todo azúcar. Sí, señor. Señor, discúlpeme porque estoy muy mal con este tema. Los maníces son pura sal. Sí. El maní, una bolsa de maní, más o menos de un cuarto. Yo soy, con el señor formamos parte de una comisión pro vida natural para salvar el planeta a la Tierra. ¿Y qué hacen? Hay que comer todas las cosas sin gusto. Sin sal, sin azúcar, sin dientes solo y chau, nada. Expectativa de vida, por lo menos seis o ocho meses más de vida, comiendo sin gusto a nada. Pero, ¿qué producto recomiendan, por ejemplo, sin gusto? Por ejemplo, harina y agua. Dos cucharadas de harina, un vaso de agua. El engrudo se hace por no. Engrudo, adentro. ¿Famoso engrudo? Igual. Y discúlpeme, ¿y como segundo plato? Segundo plato, sopa. Sopa con distintas verduras, caldo... Una, agarra agua, lava unas verduras, tira las verduras y se toma el agua. Sin sal, sin nada, todo natural, señor. Ah, sabe lo que es, el sistema digestivo le ha dado un fenómeno, un reloj. Un reloj. Un reloj. Cero kbm. Pero, ¿a usted le parece la salud del cuerpo necesita de las proteínas? Y necesita de las privaciones, nada de abrigarse en invierno. No, la habitación, ventanas abiertas. Ventanas abiertas. Que le salga el vapor. Pero hace cero grado. No, no. Cero grado hace, señor. No importa, señor. El aire es puro. Usted hace un mesé por la ventana, mire el perro. ¿Está afuera? Sí. ¿Vivo? Usted está adentro vivo, punto. Están los dos con la misma temperatura. Pero el perro la está pasando mal, señor. Bueno, se hace un ovillo en la cama y vive. No pasó nada. ¿Usted está seguro que esto funciona? Totalmente, vida natural. ¿Con qué se baña usted? Con jabón, shampoo. No, señor. Agua, una vez por semana, agua pura, fría. Chao. Tres minutos, listo. Y no se seque. ¿Y cómo? ¿Voy a salir mojado? ¿Algún animal secándose a salir del río? Le pego una sacudida ahí. Una sacudida y listo. ¿Nunca vio un elefante pasarse un toallón? No. No, tampoco vio un elefante disfrutando en un restaurante una deliciosa comida. Por lo mismo, tampoco hay que disfrutar de una deliciosa comida. Es la vida natural lo que puede salvar al planeta, la Tierra, señor. Y así basta de tantas pilas que las tiramos. Basta de tanto agujero de ozono. Y usted, discúlpeme, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Viva la intemperie? Sí, señor. ¿Vive en una casa despojada? Yo lo conozco al señor. Vive en una cuadra de mi casa. Una casa despojada, fantástica. Sin vidrio. Sin vidrio. Viene el cartero y le agarra la carta con la mano en la ventana. Y dígame, ¿tiene sí luz eléctrica? Sí. No, señor. Porque... A la noche para que quede luz. A la noche para dormir. Claro. Cuando a ver que se va... A las ocho y media de la noche estoy durmiendo. ¿Y qué hace, cara? Disculpeme. El sol. Si habla el sol, me despierta. A las siete de la mañana está dando vuelta por la vereda. El único que está despierto en el barrio. ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? Porque todo el día sí está... Yo le acabo de decir, soy de la convención para salvar al planeta a la Tierra. ¿Cómo a qué me dedico? Sí, ahí se dedica a convencer a gente que siga... Sí, señor, como usted, que parece que no se deja convencer. Y no, discúlpeme, yo no me tironé la campera porque yo tengo frío, así que no me... Esa campera además está hecha con piel de animal. Esa campera ahí adentro sabe lo que tiene, es plumas. Con esto, los animales son sagrados, señor. Adentro tiene plumas ahí. No como nada que tenga cara. Bueno, está bien. Ni amo nada que no la tenga. Que no tenga cara, a ver. Algo que no tenga cara, las lombrices las puede comer. No se haga el vivo.